Música ¿Qué tal? Saludos desde Piscina Jerez un día más les acompañamos Ya saben que todos los días estamos en estas instalaciones para intentar hacerles un programa menos divertido Y lo más importante, donde tratamos de aprender, siempre lo digo y lo voy a repetir mucho Bueno, pues hoy comenzamos con nuestros amigos del restaurante La Piedra Alejandro Vega, su gerente, está aquí Alejandro, bienvenido Buenos días, Eduardo, buenos días Que viene acompañado con Mario López, el cocinero, al cual también saludamos Mario, bienvenido ¿Cómo estáis? Bien, perfecto Bien, ¿no? Me parece que está un poquito más fresquito estos días y... Perfecto Fenomenal No te preocupes que la calor ya está llamando a la puerta No te preocupes que para eso estamos en verano Bueno, pues yo soy todo oído Ya sabéis que nosotros lo que queremos es aprender con vosotros Queremos saber qué hacer en casa Y lo típico que siempre contamos Que si vienes de la playa, de la piscina tarde, no sabes qué hacer Y ahora qué hago, no me apetece meterme mucho tiempo en la cocina Bueno, una cosita sencilla, riquísima Seguimos con la misma línea Una cosita fácil para que se pueda hacer en casa en un momento Y utilizando los productos de temporada De calidad, pues adelante Somos todo oído ¿Con qué vais a empezar, Mario? Vamos a empezar con un gazpacho de melón Ajá Ahora que es la temporada del melón Oye, ¿puedo poner esto aquí para que en casa se vea mejor? Sí, sí, sí Y después si quieres me lo pides Yo te hago el favor de acercártelo Para que se vea, para que nuestros compañeros puedan Captar bien todo lo que hace Le vamos a añadir como 100 o 150 gramos de tomate Sí Y el melón Cualquier melón serviría Pero uno que esté más o menos más durito para Para que tenga un sabor exquisito Sí Lo ponemos por aquí, ¿quieres que lo cambies? Venga, por ahí Y esto ahora pues lo vamos a cambiar Aquí mismo Yo lo tengo, no te preocupes Yo lo tengo aquí en la mano Y así se hace amigo mío Vea, ya tenemos un amiguito Bueno, cuéntanos todo lo que hace Te digo, ¿sabes por qué? Porque como en radio también Hay amigos y amigas que nos están escuchando Para que por lo menos sepan Vale En la tele se ve Pero en la radio evidentemente no Y por eso te pregunto para que nos cuentes Sin problema Lo que vas haciendo Eh, le vamos a quitar La piel al melón Sí Y lo vamos a trocear Más o menos unos 300 gramos de melón Todo va a la termomix Todo Nada más que con el olorcito ya gusta No quiero ni pensar cuando esté completamente hecho Tened en cuenta que los melones ahora Y sean piel de sapo, sean gallo Se trata de buscar uno que tenga su punto de edultor Ajá Y exquisito Y exquisito Y ya veréis como está Y fresquito Y fresquito Y fresquito Si quieres Mario nos vas comentando ahora también Un dientecito de ajo Sí ¿Cuánto tiempo hay que tener la...? Como unos 30 segundos 30 segundos aproximadamente Aproximadamente Sí, del primer batido Le añadimos El dientecito de ajo Como media cebolla Media cebollita para que vaya Cogiendo esa aguacita Es básicamente igual que el gazpacho tradicional Pero simplemente le pegamos ese toque de melón ¿Es la diferencia? Es la diferencia Volvemos a batir unos 15 segundos Ahora vamos a añadir un trocito pequeño de pimiento Pimiento verde Y otra batida Sonido característico Que cuando se escucha la termomil dicen Qué rico tiene que estar lo que van a hacer Ahora que hay un montón de robots de cocina de esto Que para las personas en casa y demás Es magnífico En pequeñas cantidades Se hacen muchísimo rápido Se hace maravilla Un par de pizcas de sal Afortunadamente esto hace que se gane mucho tiempo Sí Pero para pequeñas cosas Pequeñas cosas ¿Vinagre de Jerez? Vinagre de aquí Por supuesto que sí Unas gotitas ¿Y aceite de oliva virgen? ¿Cuánto aproximado? Más o menos Como Tres cucharitas de café Más o menos Vamos a ponerlo por aquí Yo te ayudo Vamos a dejarlo aquí En este heladito Que estorbe lo menos posible Perfectamente Y ya seguís Batiendo ¿No? Seguimos batiendo Ya este sería el último batido Antes de De presentar Ajá Tomate cherry también Pero eso es para la presentación ¿No? Sí Aprovechamos A nuestros amigos Que como te diría hace un par de semanas Ya la semana La semana que viene Estamos en ¿Estás pensando en San Lucas de Barrugas? ¿Y en las carreras de caballo? Sí señor El evento es magnífico Ha cogido una dimensión espectacular Ajá Y ahora encima Vosotros pues imagínate Ya es el cuarto año Sepan todos los amigos Que estamos Allí Que estamos allí Nada para allí tenemos que visitaros Para probar vuestras delicias Y brindad ¿No? ¿Esto es un verano especial? ¿Eh? Un verano especial ¿Un verano especial? Por supuesto que sí Por supuesto Cualquier día es especial Lo que pasa es que nada más que valoramos Cuando llega el fin de semana Cuando hay un evento Cualquier día es especial Hoy es especial por ejemplo Además fíjense ustedes Y este sería más o menos el color de No es un color tan intenso Tan intenso como el del gazpacho normal Pero Ajá Pero yo creo que a cualquier persona Gustándole le da igual color Como si es negro Da igual Amarillo, verde, azul La combinación Que las proporciones sean buenas Y que esté fresquito Y ya está Y con eso Vamos a repetir Es un gazpacho Es un gazpacho de melón Ajá También le añadimos tomate Cebolla Pimiento Sal Y vinagre y aceite de oliva Ya te digo Es la misma receta Que el gazpacho tradicional La única que le añadimos es melón Para darle ese toque diferente Perfectamente Bueno pues esta es la primera propuesta De restaurante La Piedra Que lo pueden hacer en casa O la segunda alternativa Que siempre lo digo Se van por allí Tranquilante Y lo prueban Que es mucho mejor ¿Por qué? Porque así no tiene que manchar su cocina Le van a servir de una forma exquisita Y van a estar como marqueses ¿Qué quiere que le digan? Así de claro Pues vamos con la segunda propuesta Vamos con la segunda La segunda propuesta Sería una ensalada Una ensaladita Muy fresquita también Ajá Mezclas de lechuga Sí Frutos secos En este caso le vamos a echar pasas Anda que no Va a ser dulzona, ¿no? Y un poco de nueces Ajá Perfectamente Añade un poco de sal Esta también facilita de hacer Y cómoda Sí Esta es muy facilita La base La fruta de temporada Y vamos a utilizar Manzana Vamos a utilizar el melón Y el punto especial Una mermelada Que hemos preparado De higo De higo Que ahora están en todas sus pechas Ahora son almíbar Y además le digo una cosa Un secretito Me dice antes de empezar Pruébalo Fantástico Fantástico Que le va a dar un sabor increíble Así que bueno ¿Qué más le has echado? Manzanita Le he echado manzana agria Sí Y ahora le vamos a hacer un poco de melón Un poquito de melón también Ensalada veraniega ¿Dónde las hayas? Fresquita, fresquita Hoy la base de los dos platos es el melón Hoy hemos venido con la base del melón Efectivamente Es una alegría Aunque el calor nos dé un poquito de tregua Es que en esta fecha Esos primeros entrantes Bueno Una combinación fresquita Además Igual que cuando llegan al restaurante Una cervecita helada Helada Pues esto es melón Lo tenemos Y después una cosita fresquita Y después Ahora nos piden muchas cosas A la plancha Y brochetas de pescado Las carnes Ahora la gente le tira cosas más Más sanas Más de verano Más de verano Y que son un poquito más sanas Bueno Pues ahí se le echa Esta es la mermelada Mario ¿Le puedes decir a los...? Esta es una mermelada de higo Natural Que la preparación que tiene también es muy fácil Es un kilo de higo Azúcar Y limón ¿Y ya está? Se deja bien una olla Y después todo Se bate todo Y el resultado es este Vamos Importante dejarlo con la piel Con la piel, ¿no? Con la piel, sí María, falta el quemador de allí Vamos a buscarlo Vamos a cogerlo Los compañeros nos van a hacer ese favor Mario Vamos a dejar aquí hueco Para que puedas Puedas perfectamente tenerlo Un quemador, ¿no? Sí Gracias a los compañeros Muchas gracias Que están ahí en todo Para que no falte ni gloria aquí En este tipo de ensaladas La base es que esté todo muy bien mezclado Muy bien integrado Y que las proporciones ya van al gusto de cada uno De cada uno Que le gusta con un poquito más de salsa, ¿no? Le gusta un poco más de dulce Un poco más de mermelada Los contrastes con las lechugas Con las lechugas Quiere utilizar brotes O rúgola Según los gustos de... Yo personalmente le voy a usar un poco de aceite de trufa blanca De trufa blanca Bueno, qué pinta tiene esto Qué pinta Que invita de momento A que se pueda comer Y sigues preparando más cosas, ¿no, Mario? Sí, ahora le voy a caramelizar un poco el melón Y se lo vamos a echar por encima Melón caramelizado Y se coloca ahora arriba Sí Se utiliza mucho con el melón Con la piña También Con el queso de cabra En vez de sal de melón También le podemos echar queso de cabra Y un poquito al gusto de cada uno, ¿no? Que hace mucho viento Hace viento Bueno, vamos a intentar Ahora Es un quemador, ¿no? ¿Cómo huele? Más o menos No podemos explicarle a nuestros amigos ¿Cómo huele? Siempre lo hemos dicho Así que en ese sentido Tienen que ir al sitio Para comprobarlo Más o menos que se queda Así en caramelizado el melón Ajá Perfecto Y esto Esto más o menos ya Sería la idea De la ensalada Sí También un poquito de tomate cherry Para decorar Y ambos platos Están diciendo Cómenos Que para eso se hacen Pues fíjense ustedes Que dos propuestas Sencillas Cómodas Fáciles Y que se realicen En un príncipe En nada En nada Que es lo más importante Para poder gozar Y tener más tiempo libre Recordamos los dos platos Gaspacho Gaspacho de melón Sí Y una ensalada Yo le diría una ensalada templada De mermelada de higos Nueces Paza Y melón Y melón Y con esto Pues fíjense ustedes El buen almuerzo O cena Depende de cada uno Cuando se lo quiera preparar Que van a tener Y si no Pues al restaurante La Piedra Que allí Os van a servir mucho mejor Y lo dicho No tienen que montar Todo esto que está aquí Y es un poquito más cómodo Para todos ustedes Bueno pues Alejandro, Mario Alguna cosita más que añadir Recordar que Con las carreras de Sanlúcar En ambos ciclos Recuerden que son Dos ciclos Pues vais a estar presente Y muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Por invitarnos Alejandro Un placer como siempre Muchísimas gracias Muchas gracias Y la semana que viene Más en el programa Así que siempre vamos a tener A los amigos de Restaurante La Piedra Nosotros ahora vamos a continuar En el programa Con música Así que les dejo Una buena comida Con la música Y después tendremos Más invitados Así que Sigan disfrutando Del Club del Verano Te busco y no te encuentro Por las calles del antiguo Berlín Arriba hace frío Y no sé salir de aquí No es extraño Es que no ves Que es todo blanco Es algo peligroso Sí Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De ti, que siento como corren por mi cuerpo Mil deseos de música Por un desierto en blanco y negro La arena se hunde a mis pies Dunas negras agrupadas de dos en dos y de tres en tres En una trampa oculta que se abre bajo tus pies Quieres ver todo el mundo, pero está al revés De donde estás de ti, que siento como corren por mi cuerpo Mil deseos de música De donde estás de ti, que siento como corren por mi cuerpo Mil deseos de música ¿Dónde estás de ti? ¿Dónde estás de ti? Bien, pues en el Club del Verano nos hemos venido hasta el estudio de pintura de Julio Rodríguez Para conocer, bueno, pues esos talleres de verano que se realizan A Julio tenemos aquí con nosotros Julio, gracias por abrirnos las puertas Gracias a ustedes, que siempre está ahí predispuesto ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo llevamos el verano? Perfecto, muy bien Playita, piscina Dolce vita Y trabajo El trabajo es vida también Bueno, cuéntanos, un taller que se está desarrollando Donde, bueno, la mayoría estamos viendo que son pequeños Un taller que, por cierto, está a punto de finalizar ¿Cómo se está desarrollando? Hablanos que están haciendo los niños Pues, claro Una vez que se termina lo que es el periodo de invierno Que va de septiembre a junio Pues yo en verano hago un taller de verano Y está encaminado hacia los que parten de cero Casi todos son alumnos que no han estado durante el año Y la verdad que está muy bien el taller Porque le enseño casi todas las técnicas secas Como son el pastel, lápiz acuarelable Bolígrafo, café, plumilla Y ahora en cuestión están pintando en tejas ¿En tejas? Están decorando unas tejas Y la verdad que está bastante bien ¿Con qué técnicas se ven más identificadas? ¿Cuál les gusta más? La teja en cuestión la estamos trabajando con óleo Que digamos es la técnica reina ¿Y cada uno pinta lo que quiere? Cada uno pinta lo que quiere Bueno, ya a algunos les asesoro, ¿no? La mayoría, para que sea más fácil Pues pintar en una puesta de sol Un paisaje O flores La idea es que decoren la teja ¿Y al margen de la teja qué más pueden pintar? ¿Qué han hecho durante este taller? Pues han pintado Han pintado algún paisaje Algún animal Le he puesto una técnica que es muy antigua Tú labras eso en el colegio también Que es darle con muchos colores de cera A un papel Y luego darle tempera negra Y luego rascar Y la verdad que es una técnica muy atractiva ¿Y cuál es la que más le gusta? O depende, porque hay mucha diversidad Esa es una de las preferidas ¿Esa es preferida? Sí, sí, es una de las preferidas Y ahora cuando le ponga a pintar con café y pluma de gallina Tú sabes que a los chiquillos Pues eso le llama mucho la atención ¿Con café y pluma de gallina? Suena raro Suena raro, pero se hacen cosas chulas Bueno, es un taller que decimos Bueno, lo hemos cogido prácticamente al final Pero hay que recordar que bueno Que en septiembre retomará Para aquellos interesados Que después hablaremos de eso Pero que en septiembre vuelves a retomarlo Correcto A partir del 7 o 8 de septiembre Que porque tú sabes que Cuando uno se va de veraneo Tanto el profesor como los alumnos Septiembre es un periodo de transición Mientras cuadran los niños Porque los niños tienen muchas actividades Mientras los padres los cuadran Cuadran la fecha Pues digamos que a partir del 15 de septiembre Ya octubre Empezamos ya a caminar Y al margen de los talleres Hace relativamente poco Hemos visto que tenía una exposición en la ciudad ¿Estás haciendo alguna cosita más? ¿Estás preparando una nueva? Hablanos un poco de todo ello, Julio Pues la exposición que fue un gran éxito Me ha servido para que me encarguen muchos retratos De hecho tengo que hacer dos o tres retratos Antes de coger algunas vacaciones Y proyecto pues esta misma exposición Itinerarla por varios sitios ¿Pero ya hay fecha? ¿O se está en negociación hablando? Está todo en el aire Pero tengo propuestas De pasearla por Sevilla, Málaga Digamos que ya es el descanso del Guerrero No es que no le hace más nada Pero que ya tengo la inversión hecha en los cuadros Ya es pasearlo Que de momento no tengo ningún proyecto nuevo De momento En ese sentido entre comillas Más tranquilita Entre comillas Porque no creo que tarde mucho en inventarme algo nuevo De hecho bueno los artistas sois así Siempre tenéis que idear algo De tener una cosa en la mente Sí Das un parón Para coger fuerza Siempre hay que tengáis claro lo que vas a pintar No es pintar por pintar Ya hice yo la de ilusiones de un mentiroso Y esta del retratista de alma Que no tiene nada que ver Solo que Es la única persona que la ha pintado He sido yo Es lo único En cuanto a lo de ilusiones Que recordamos que tanto éxito tuvo Igual que esta última ¿Hay una segunda edición si se le puede llamar así? ¿Lo tienes en mente? ¿De ilusiones o de...? Sí, bueno Incluso se me pasa por la cabeza Hacer como Como los artistas Los cantantes Hacen recopilación De grandes éxitos Pues incluso se me ocurre Digamos fundir las dos exposiciones Con algunas cosas nuevas Porque la verdad que se le puede sacar partido Eso suena a aniversario ¿Hay alguno cerca? ¿Alguna fecha así que destaque? Bueno, pues sí Te doy la primicia Para septiembre de este año No Para este año no Pero para septiembre próximo Cumplo yo 25 años como profesor de pintura Y casi 30 como pintor profesional Pues ahí tiene una excusa ya perfecta Tiene una excusa exactamente Porque me gustaría hacer una exposición Una macro exposición Con los alumnos más destacados Los que han estado más tiempo conmigo Hacer una exposición en el ayuntamiento Hacer algo bonito Pues ahí tiene algo importante Algo de peso, ¿no? Ya tenemos una excusa Eso sí que es importante Bueno, pues Julio ¿Algo más? ¿Alguna cosita más que quiera destacar? ¿Algo de estos niños y niñas? ¿Algo más? Bueno, de septiembre vamos a recordar Aquellos que quieran información ¿Qué deben hacer? Pues O bien llamar al teléfono Sí, dilo 639-46-0094 Lo repetimos, por favor 639-46-0094 O a través de Bueno, en el Facebook mío Me puede buscar por Julio Rodríguez Y puede contactar O por WhatsApp Como quieras Hoy en día Hoy en día es muy fácil Es fácil Lo tenemos fácil Desde lo que sí Bueno, pues Julio Muchísimas gracias por abrirnos las puertas Que vaya el veranito bien Y nada Pues en septiembre ya todos ustedes Quedan informados De que aquellos que quieran Bueno, o perfeccionar su pintura O empezar de cero Las dos valen, ¿no? Las dos son válidas De hecho hay algunos que se quedan en verano Ajá Pues todo el que quiera Hacer algo relacionado con la pintura Pues ya saben Lo que deben hacer Además tengo dos turnos Uno es de pequeños Y otro de adultos Adultos Los martes y los jueves Vienen los adultos Y los miércoles Vienen los pequeños Para todos los gustos Sí, hay para todos los gustos Pues lo dicho, Julio Muchísimas gracias A ustedes Ajá Y nosotros, bueno Pues que dentro de un ratito Vamos a volver También para hablar con Algunos de los más pequeños De los protagonistas Que están aquí en este estudio En este taller de verano De Julio Rodríguez Lo dicho Enseguida Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!